Es un cuento que habla de ti Por cierto, solo son mentiras Tú conoces la gente de aquí Me recuerdo aquel día en que llegaste Fue tu cara tan limpia que vi Y los hombres en la plaza esa tarde Brindaban sus copas a ti María, María, María Tu nombre me habla de ti No creo en otra María No puedo olvidarme de ti Si me muero, que me pierde Esas palmas Que me quiten lo bailao Y que canten un rumba Una rumba y un tumbao Si me muero, que me pierde Que me quiten lo bailao Y que canten un rumba Una rumba y un tumbao ¡Oye! 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 La me despuesta un año la otra noche lloraba 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 noté el corazón que nuevamente latía latía Me dijo que a su lado volviera, que ganas de decirle que sí Y entonces si mirarla a los ojos, yo la dejé cantando así Hoy mi corazón ya no se ha vuelto a sentir Y quiere volar por siempre muy lejos de ti Conmigo yo sé que nunca serías feliz Por eso me encanta todo y solo me trata a Dios Que no hable italiano Yo le he dicho, por ahora tienes que aprender italiano en todos los casados Y ella me dijo, antes muerta que sencilla Pero yo quiero que me aprendo italiano Aprendo alemán, inglés, francés, griego Pero italiano no La quiero mucho también Es una buena amiga de María Aurora sueña Te agradezco mucho que hayas venido también Aquí sigo, 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 sigo A que me esconden Aquí hay una chica guapísima también Es que hoy las mujeres, para perder el gusto Se llama Elena Ella que sí Ella es rumana ¿Sabéis dónde queda Rumonía? Sí, bueno Bueno, bueno Igual no lo sabe Tranquila Y la última entrevista de Rubia Y ahora está de Morena ¿Qué me has hecho? ¿Es porque yo todas mis canciones las dedico a las Morenas o qué? Es una gatina Bueno, pues Elena también ha tenido detalle de lentes de las tres Es una persona también encantadora Gracias, claro También Y el jefe de la banda El jefe Es pirata Un hombre que ha triunfado como empresario en la vida Y que sobre todo por encima de lo que ha conseguido como empresario Ha triunfado como persona Yo digo, siempre he dicho que lo más importante en la vida Por encima del dinero, de la fama Y de muchísimas cosas Es ser buenas personas Luis, dormía y ella Se ha sentado aquí Este hombre tiene un parque Hizo un parque en honor a su mujer Que falleció Y que, bueno, es una historia Que a los que conocéis internet Y todo eso Y merece la pena A los que no habéis entrado en el parque Por favor, María Se esfuerza todos los días en dar publicidad a ese parque Yo he cantado allí varias veces Y es el único lugar que os puedo decir Que cuando he ido allí Me he sentido como mi propia casa Y mirar que conozco un mundo Conozco países He estado millones de sitios Y es el único lugar Luis, gracias por haber venido Y este aplauso que te damos Es para ese parque De acuerdo Te quiero Sabes que te quiero Te quiero Te quiero